Desde la Secretaría de Turismo del Gobierno del Estado de Zacatecas se confirmó que las autoridades de llevar a cabo el proyecto de remodelación del teleférico de Zacatecas han confirmado que será en Semana Santa, cuando este importante atractivo turístico esté abierto nuevamente al público. Yo lo platiqué con la directora del DIF, en principio me dice que estaría listo para Semana Santa, eso esperamos nosotros. Independientemente de ello, lo que es un hecho es que en Semana Santa o posterior ya lo vamos a tener listo. Las autoridades de la Secturs refirieron que el teleférico de Zacatecas forma parte importante de la promoción que se realiza a nivel nacional de la capital zacatecana en este año 2018. En las acciones promocionales que vayamos a hacer, la campaña específica para Semana Santa y Semana Pascua tendremos que tener muy claro si va a estar listo o no, pero eso se va a hacer en las ciudades de los alrededores faltando un mes para la Semana Santa. Pero en toda la publicidad que vamos a hacer a lo largo del año ya tendrá que estar el teleférico porque seguramente lo tendremos en esas fechas, si no en esas fechas, en fechas cercanas, pero es un hecho que ya va a estar el teleférico. Con imágenes de Alberto Hernández, reportó para Canal 15, Juan Pablo Castro. Con imágenes de Alberto Hernández, reportó para Canal 15, Juan Pablo Castro.